bienvenidos a mi canal giovanni el carpintero mi nombre es joven alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres amigos en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo cómo hacer la sentadera de nuestra viga esta viga que está aquí la madera que estoy utilizando o que más que todo se utiliza en los eeuu porque yo estoy pues en los eeuu y esta es la madera que nosotros usamos esta madera mide 14 centímetros eso es lo que mide de ancho 14 centímetros y de grosor mide 4 centímetros entonces lo que vamos a estar aprendiendo hoy es por ejemplo hacer esta sentadera a esto yo le llamó sentadera porque le llamó sentadera porque cuando nosotros ya construimos nuestra pared entonces lo que por ejemplo si tenemos otro 4 entonces si tengo esta madera y digamos que esto es como la pared entonces venimos y sentamos nuestro nuestra viga de esta manera y si se dan cuenta ahí es donde nosotros pues ya la clavamos y nos queda bien entonces porque uno de ustedes me ha dicho uno de ustedes mis suscriptores ha dicho de que pues en su país no tienen este esta esta madera o sea si la tienen pero que más que todo lo que usan dice que es como esto que este viene siendo 9 centímetros de ancho tenemos 9 centímetros de ancho entonces me preguntaba que si le podíamos hacer la sentadera que tiene en este caso una de de 14 centímetros de ancho de 14 centímetros de ancho entonces como este es más angosto no se le puede hacer porque en esta parte de acá en este punto hasta mí vamos a llamar a nach nuestro nach o nuestra sentadera de aquí nosotros tenemos la cantidad de de 11 centímetros por lo tanto entonces no se le puede hacer mucho a esto entonces lo que les voy a estar enseñando es cómo hacer una 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 sentadera pero utilizando esto sin tenerle que hacer esta sentadera de acá así que ahorita les voy a explicar paso a paso lo primero que tenemos que ver es por ejemplo más o menos así es como es la casa entonces esta viga esta viga pues va en esta parte de acá que sería sería el techo verdad de el techo de nuestra casa más o menos de esta manera algo así iría nuestra sentadera entonces si nosotros tenemos de 14 centímetros como ésta pues le podemos hacer nuestra sentadera pero si nuestra madera solamente tiene a 9 centímetros como ésta pues no le podemos hacer nuestra sentadera si no lo podemos hacer pero va a quedar un poco pequeño entonces primero para poder entender aquí en eeuu esta escuadra esta escuadra esta escuadra que tenemos acá esta parte de aquí esta parte de aquí se utiliza para hacer este corte de acá este corte de aquí y este corte de acá y entonces estos estos números que son aquí serían pulgadas o serían como y yo le llamo yo le llamo pitch así se llama en inglés porque eso es lo que tira nuestra calculadora pero verdad sería un ángulo sería un ángulo entonces esta numeración que yo les acabo de enseñar me me hace a mí qué ángulo le voy a poner a este techo si va a ser empinado o va a ser un poco flat que no sea tan empinado entonces para que se den una idea nosotros aquí en este unido utilizamos casi todos los 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 techos usamos desde el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 llegamos 18 hay unos techos que que sobrepasan en un 18 18 es así más o menos para que tengan una idea bien empinados entonces a eso es lo que significa en la calcular en la escuadra entonces ahora como nosotros ya sabemos que qué ángulo es lo que le vamos a dar en esta ocasión vamos a estar trabajando con un ángulo 7 voy a trabajar con un ángulo cierto entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer este corte de aquí y este corte de acá le voy a hacer a esta pieza y la voy a cortar para que ustedes tengan una idea le voy a poner un ángulo 7 ustedes ponen voy a voy a voy a utilizar esta esta esquina voy a utilizarla yo puedo ponerlo en esta esquina o puedo ponerlo aquí la verdad que no importa pero en esta ocasión la voy a poner en la esquina entonces la escuadra se coloca de esta manera y nuestra guía va a hacer este la espalda de nuestro de nuestra madera entonces vamos a hacer esto vamos a recorrer nuestra escuadra de esta manera y como dije que era 7 ahí si se dan cuenta está el número 7 de lo donde dice común entonces ahora lo que tenemos que hacer es marcarlo simplemente de esta manera y lo mismo le voy a hacer de este otro lado solo esto solamente es para que ustedes tengan una idea y luego ustedes lo pueden hacer en su casa y les va a quedar excelente excelente ahora lo voy a cortar aquí aquí ya tenemos el corte de acá y de acá ya tenemos el corte de acá y de acá pero todavía no tenemos la que viene a ser nuestra sentadera pero por lo menos ya tenemos este corte y este corte entonces este 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 corte es un 7 ahora lo que voy a hacer es que voy a poner otro otro 7 aquí en esta de aquí y voy a hacer una marca entonces venimos y ponemos nuevamente nuestro 7 así de esta manera acuérdense que esto esto que dice común en nuestras escuadras es para eso para el ángulo que le vamos a dar a nuestro techo entonces lo ponemos ahí en el 7 y luego lo marcamos luego que ya lo hemos marcado ahí está lo que voy a hacer en esta ocasión es cortarme una pieza ahorita le voy a explicar cómo va a ser la pieza que vamos a cortar pero antes de cortar esa pieza vamos a medir en el ángulo 7 cuánto sentimos los centímetros tenemos desde acá arriba hasta la parte de aquí abajo así de esta manera cruzados vamos a ver cuántos centímetros tenemos y según nuestra cinta si ahí lo podemos observar tenemos 10 centímetros exactos 10 centímetros ahí está mi línea y aquí yo pongo los 10 centímetros ahora yo ya sé que esto mire 10 centímetros entonces en la misma operación voy a voy a poner un ángulo 7 en este pedazo de madera que tengo aquí están ahí está un ángulo 7 ahora lo voy a cortar aquí ya lo tenemos cortado todo el soporte que estoy haciendo solo es para que usted tenga una idea cómo va a hacer qué es lo otro que viene ahora lo que voy a hacer es que como dijimos que medía la cantidad de 10 centímetros en esta madera yo voy a medir de la parte corta de mi ángulo voy a medir 10 centímetros hacia abajo y luego lo voy a marcar con mi escuadra y lo voy a cortar aquí está de mi punto corto aquí está de mi punto corto aquí está mis 10 centímetros ahora con mi escuadra me voy a escuadrar de esta manera y ahora sí déjenme lo coloco bien ahora sí lo voy a cortar perdón lo voy a marcar ahora sí déjenme y lo corto y esta fue la pieza que salió ahora en la marca que yo tengo acá para hacer acuerden que estamos trabajando para hacer esta sentadera de acá y esta es una idea por si usted no tiene este grosor que son 14 centímetros pero si tiene esta madera que solamente mide 9 centímetros usted puede hacer ese diseño que yo estoy haciendo entonces ahora lo que voy a hacer es como esta parte de aquí esta línea sólo para que usted me entienda esta línea tendría a ser esta parte de aquí desde aquí afuera de mi pared aquí aquí tendría a ser de este punto en línea entonces ahora lo que voy a hacer con este con esta pedazo de madera que corte lo voy a poner de esta manera siguiendo mi línea ahí y ahora yo lo voy a acornillar y vamos a ver qué o cómo nos queda e y aquí ya la tengo lista así más o menos va a quedar de esta manera ustedes le pueden poner más tornillos o más clavos como ustedes quieran porque esto tiene que quedar fuerte ahora ahora ya digamos que ya tenemos la pared que esta va a ser nuestra pared entonces ahora sí ya tenemos como podemos sentar nuestra pieza así quedaría yo clavaría esta pieza a mi pared o como ustedes la tornilla la clavan y quedaría de esta manera quedaría sólida luego si se dan cuenta quedaría así de esta manera está nuestra pared venimos y sentamos nuestra nuestra viga aquí si se dan cuenta pues yo le hice un 7 como es un ángulo siempre que hay a este bloque yo le hice un 7 también y luego de la parte corta porque me tiene que quedar hacia allá porque esto es el espacio que le estoy dejando afuera como el obergen se llama en inglés y en español se llama entonces se vendría a ser esta parte de acá esta parte de acá lo que sobresale lo que sobresale de la casa entonces por ejemplo aquí en estado en eeuu cuando 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 no lleva ladrillo pues son 12 pulgadas la que le ponemos pero cuando llevo el ladrillo son 17 y media lo que le ponemos pero hay veces que varía se le puede poner diferente hasta dos pies o se le puede poner seis pulgadas lo que se desee entonces me imagino que también en nuestros países a veces de lo mismo verdad entonces este sería lo que aquí sería nuestra pared y así entonces es como se haría un diseño o se haría la cola para que usted pueda hacer su sentadera en una de las casas si lo único que tiene de madera es de 10 centímetros porque eso es lo que lo que me dijeron ustedes que tenían eran 10 centímetros de grosor de la viga entonces si su viga es de 10 centímetros como esta que esto solamente mide 9 centímetros pues le pueden hacer este diseño solo clavarlo bien y ya quedaría excelente para poderlo trabajar o si no pues solamente si tienen como esta que es de 14 centímetros pues también se le pueden hacer este pequeño diseño que tiene aquí a esta sentadera y entonces para que quede bien bonito bien fuerte siempre delen entonces aquí yo le doy serían a 11 centímetros 11 centímetros de este punto hasta aquí y luego pues acá solo me escuadro de aquí a aquí para que me quede esta bonita sentadera quiero agradecerte por haber visto el vídeo hasta el final espero que te haya servido no olvides de suscribirte no olvides de activar la campana de notificaciones porque estaré subiendo vídeos en centímetros para poderlos ayudar y pues pues que podamos o que puedan hacer casas allá en nuestros países como se hacen aquí en eeuu yo les estaré dando las informaciones cada vez que suba un vídeo así que muchísimas gracias que dios te bendiga vamos a ver